Adelante, voy a dar lectura a mi hermano, así es que atento, escríbelo en la plataforma tanto de Zoom como YouTube para que los hermanos no se lo pierdan. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismo apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte, pero tengo algo en contra tuya y es que has perdido tu amor del principio. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En esta parte de la palabra de Dios, nuestro Señor nos hace ver que tenemos cosas buenas, pero también nos reprende mis queridos hermanos. Mira lo fuerte que nos dice, tengo algo contra ti. Ay Dios mío, qué duras palabras. Has perdido el amor del principio. ¿Qué es el amor del principio? ¿Qué es el primer amor? ¿Cómo he perdido algo? Solo se pierde algo cuando uno lo ha tenido. Cuando algo es mío, solo ahí lo pierdo. Pero si no es mío, no lo pierdo. Entonces el amor de Dios es mío. ¿Por qué? Cuando tomábamos el tema, yo me acordaba de cuando yo era jovencita. No sé si ustedes se acuerdan, cuando uno andaba enamorado por ahí con sus pretendientes, con sus admiradores y todo. Y cuando uno se entristecía, pues no, y le decían esta frase. Si tienes un amor, déjalo libre. Si es tuyo, volverá a ti. Y si no es tuyo, nunca lo fue. Y si no vuelve, es porque nunca fue tu amor. Ustedes han escuchado, a ver, póngame ahí un emoji, un algo. Si alguna vez les dijeron a ustedes, si tienes un amor, déjalo libre. Pero si es tuyo, vuelve a ti. Y si no es tuyo, y si no vuelve, es porque nunca lo fue. Entonces yo recordaba estas palabras, porque en el libro de Isaías, vaya a ser rapidito al Antiguo Testamento, que yo también lo busco en el libro de Isaías. Y el Señor me regala, hoy me regala una hermosa cita, que está en el libro de Isaías 41.10. En el libro de Isaías 41.10. ¿Qué me va a decir esta lectura? Recuérdalo. Isaías 41.10. Voy al verso 13. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. Más abajo te dice, yo soy tu socorro. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos está diciendo, yo soy tu Dios, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo soy tu regocijo, tu socorro. Yo soy quien te cuida, yo soy, yo soy el que te ayuda, yo soy tuyo, mi hermano. El Señor es tuyo, es tuyo. Él lo dice, yo soy tuyo, yo soy tu Dios. Qué hermoso versículo, mi hermano. Esto es, siempre es el Espíritu Santo que va iluminando y hoy te quiere decir eso a ti, yo soy tu Dios. Entonces, el amor de Dios es tuyo. El amor de Dios es para ti, es tuyo. Él te lo dice y te lo repite, yo soy tuyo. Mira, mi querido hermano, entonces nosotros tenemos ese amor. Ese amor de Dios nos pertenece. Pertenece, porque Él se da a nosotros. Ya en el Evangelio según San Juan, a ver, rapidito se me va el Evangelio según San Juan. Busque la palabra de Dios. No trase de la palabra de Dios. Aliméntese de la palabra de Dios, que es vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, nos va a decir en el verso 16, mira que que dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Y así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, mi querido hermano, cómo se reafirma ese amor de Dios en tu vida, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Padre nos va a decir, yo soy tuyo, yo soy tu Dios. Y en el Nuevo Testamento, Jesús te dice, no me has escogido tú a mí, yo te he escogido a ti. Mira, qué hermosas frases de amor. Mira, qué bendición. Yo no sé si puedo expresarme, casi les digo otra vez mi amor. Mi amor por Cristo. No sé si puedo yo expresar que cuando yo recibí este versículo de Isaías, recordaba como cuando estábamos enfermos en el COVID, ¿no? Entonces, qué maravilloso es Dios. O sea, dice, yo te he dado fuerzas, yo he sido tu auxilio, con mi diestra victoriosa te he sostenido. Y yo me quebranté, mis hermanos. Es que cómo uno no se puede conmover, dígame usted, cómo uno no se puede conmover con ese amor de Dios. Ese amor es mío y es tuyo. Ese amor Dios lo entrega. Y hoy te lo dice, te lo afirma y te lo confirma. Yo soy tuyo, dice el Señor. Tuyo. No me has escogido tú, yo te he escogido a ti. Qué hermoso. Mira, mi hermano, cómo puedes tú sentir ese amor de Dios. Si alguien nos puede, a través tanto de la plataforma del Zoom como de la plataforma del YouTube, nos pueden escribir cómo sienten ustedes en este mismo momento el amor de Dios. Cómo es que ustedes lo experimentan. Cómo es que viven esa emoción del amor de Dios. Si alguien me puede dar esa retroalimentación, bendito sea Dios. Si alguien se anima a compartir, que usted siente al escuchar esta poderosa palabra de Dios. El Señor es mío. Entonces, cuando algo es mío, entonces yo sí lo puedo perder. Claro, tan sencillo como eso. Como a ejemplo de un matrimonio, a ejemplo de una pareja. Una pareja que empieza, digamos, cuando uno es jovencito, se hablaba del primer amor. Y cuando conversábamos con mi esposo sobre el tema, yo le decía, en sí, el amor que vives es tu primer amor. El resto fueron ilusiones. ¿Por qué? Porque el amor que vives hoy, ese es el amor. Porque Jesucristo nos dice, yo soy tu Dios. Yo te he escogido. Ese amor es el que vivo hoy. Antes vivía en los amores del mundo. Pero el amor de Dios, yo lo vivo hoy. Y entonces, hoy ese es mi primer amor. Entonces, cuando somos jovencitos, claro, decimos mi primer amor o mi amor platónico, o etcétera. Pero son emociones, situaciones pasajeras. Porque tu primer amor es el que tú vives hoy. Ese es tu primer amor. Y así como imagen del matrimonio, así es Cristo. Así. Entonces, pero, nos va a decir, también nos reafirma, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, 16, el verso que ya, con el que oramos, el verso con el que, nos quebrantamos, y en la oración, y que dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para la salvación del mundo. Para la salvación de aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo. Esto simplemente afirma y confirma que Dios es mío, que Dios es tuyo. Escríbame ahí, Dios es mío. Dios es mío. Él me ha dicho, yo soy tu Dios. O sea, mi Dios. Dios es mío. Jesús es mío. ¿Por qué? Porque Él así lo ha decidido, mi hermano. Porque Él nos dice, y lo vuelvo a repetir, no me escogieron ustedes a mí, yo, yo te escogí. Yo te escogí, Vicky, yo te escogí, María Chacón, con tu esposo. Yo te escogí, Normita, yo te escogí, Gustavo, Anita, Maldonado, yo te escogí, dice el Señor. No me has buscado tú a mí, yo, yo te escogí a ti, Rosita, Marcelita, y si es que prenden las cámaras, van a salir aquí, si no, no, no van a salir aquí. Entonces, mira, mi querido hermano, yo soy tu Dios. Qué bendición, qué alegría, qué... Nuevas fuerzas, mi hermano, como el águila. Yo, cuando yo iba al grupo de oración, en los presenciales, siempre me daba alegría ir, porque en la predicación, que nos daban las enseñanzas, yo recibía esa revitalización, ¿no? Como dicen en los shampoos, shampoos revitalizante del cabello, revitalizante de las raíces, revitalizante de las puntas, ese marketing que se maneja, pero yo cuando iba, y cuando estoy en la comunidad, yo siento esa revitalización del alma, mi querido hermano, el renovarse como el águila. ¿Por qué? Porque en todo el proceso de la palabra de Dios, en todo el proceso de la asamblea, mi hermano, Dios obra en tu vida y obra en mi vida. Entonces, se renueva, y bueno, claro, no también me hago mi examen de conciencia, y digo, la fregué, o sea, no oré, no leí la palabra, por ahí, mis pecados, etcétera, ¿verdad? Pero, al estar en la comunidad de oración, al recibir la palabra de Dios, me renuevo, y hasta mis propósitos se renuevan, entonces, otra vez, me propongo orar, otra vez digo, voy a leer la palabra de Dios, aunque sea unos cinco proverbios, aunque sea tres versículos de un salmo, aunque sea los que más, aunque sea un capítulo de la palabra de Dios, voy a leer antes de acostarme, o al contrario, al despertarme, entonces, también, pero, pero mi hermano, por eso es el amor a Dios, y el amor a la comunidad, porque la comunidad te anima, la comunidad te motiva, la comunidad te exhorta, mi querido hermano, a tener, a vivir en ese amor continuo y perseverante del Señor. Entonces, cada viernes, era, era bonita esa presencialidad, ¿no? Porque el contacto siempre también es bonito, pero ahora yo te pregunto, ¿cómo era antes tu vida espiritual? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo ha afectado la pandemia en tu vida espiritual? En tu caminar, en tu conversión. Esa es la pregunta, la inquietud que yo te hago en esta noche, mi hermano, porque nosotros tenemos que, que darnos cuenta, que cuando estamos en la comunidad, ahora virtual, a pesar que es un poquito difícil, tener a los hermanos, dos horas y media ahí conectados, ¿verdad? Es un poquito más difícil, pero si le pedimos a Dios, pero si hacemos de esta, nuestra comunidad, nuestra opción, entonces, si aguantamos, mi hermano, si aguantamos, el Espíritu Santo, nos da esa fortaleza. Cuando yo estoy en la comunidad, me doy cuenta, como les decía, de mis faltas, ¿no? De mis malos hábitos, de mi falta de amor, de mi falta de perdón, de mi falta de tolerancia, y por eso es tan importante asistir y perseverar, porque me doy cuenta, entonces hago propósitos para, para el día siguiente, aunque sea que me duren tres días, mi hermano, ya es ganancia, y aunque los otros días, los otros cuatro, se quedan en el aire, pero pues ya vamos empezando por algo, y no nos quedamos. Mi querido hermano, ¿cómo era tu espiritualidad antes? ¿Cómo era tu vivencia antes de la pandemia? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Yo quiero tomar en cuenta, dos grupos de hermanos, dos grupos de hermanos, aquellos que asisten, aquellos que perseveran, aquellos que sirven, y lo voy a decir en pasado, aquellos que asistían, aquellos que perseveraban, aquellos que servían con alegría, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué permitimos la tibieza? Y vamos a continuar con el capítulo, en el libro del Apocalipsis, vamos a continuar con esta exhortación que nos hace, nuestro Señor nos dice, pero tengo algo contra ti, qué susto mi hermano, qué susto, tengo algo contra ti, y en el verso, en Apocalipsis 3, 15, vamos un capitulito más adelante, nada más, nos va a decir, conozco tus obras, no eres ni frío, ni caliente, ojalá fueras frío, o caliente, pero porque eres tibio, y no frío, o caliente, voy a vomitarte de mi boca, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, ¿por qué mi hermano, hoy hablamos de la tibieza espiritual? ¿por qué hemos perdido el amor primero? Hemos perdido el amor del principio, y nos hemos vuelto tibios, mi querido hermano, recuerda que nosotros somos, somos presa de tres enemigos, tres enemigos, mundo, carne y demonio, ¿cómo nos ataca el mundo? El mundo nos ataca con las ofertas, con los placeres, nos ataca con los estilos de vida, nos ataca cuando el Señor, mira que dice la palabra de Dios, con que tengas que vestirte, y que comer, date por feliz en todo caso, porque con que tengas que comer, y con que vestirte, no vale más el cuerpo, que la comida, dice la palabra de Dios, no vale más, y el cuerpo que el vestido, si tienes con que comer, y con que vestirte, date por satisfecho, dice la palabra de Dios, más sin embargo, ¿qué nos dice el mundo? Antes nos decían, si quieres viajar, ahorra, ahorra, doble R, arrastrando, ¿qué nos dicen ahora? Si quieres ir, si quieres ir de vacaciones, ahora, con Mastercard, con etcétera, no voy a dar publicidad a las tarjetas de crédito, ahora es el tiempo de vivir, ahora es el tiempo de pasearte, ahora es el tiempo de vestirte, ahora es el tiempo de hacerle los tunings también en tu cuerpo, ahora es la vida, alguien me decía por ahí, que aquellas personas que se hacen sus retoquecitos, a cierta edad, envejecen con dignidad, los que tienen dinero para esas vanidades, envejecen con dignidad, y los que no tienen, envejecen indignos, eso te dice el mundo, eso te dice el mundo, sin arrugas, sin cabellos, sin canas, te dice el mundo, todo eso, el mundo te atrae, te absorbe, ahora, ¿qué más te absorbe? La carne, la carne te absorbe, mi hermano, y caes en tibieza, la carne, entras en Facebook, y tú te conectas con un amigo, con una amiguita por ahí, te conectas y ya, vuelves a recordar las salidas, etcétera, etcétera, caes en la infidelidad, caes en el adulterio, caes en el engaño, mi querido hermano, así es como te tiene el mundo, y te vuelves tibio, y no se diga el otro enemigo, que es el papá de todos, el demonio que nos quiere condenar, este momento, mi querido hermano, este momento hay una lucha espiritual, hay una batalla espiritual, que se está librando, entre las fuerzas de Dios, y las fuerzas del enemigo, que no quieren que tú estés aquí, que no quieren que estés recibiendo, la palabra de Dios, y por eso te vuelves tibio, entonces, antes, y bajamos la guardia, bajamos la guardia, mi hermano, ya no oramos, ya no leemos la palabra de Dios, ya no asistimos a la Eucaristía, ya no asistimos a la comunidad, ya no asistimos, aquí en mi hogar, desde que alguien nos visita, mira mi hermano como era antes, yo quiero que tú recuerdes, como era antes, tu opción de vida para la comunidad, cuando tú llegaba alguien a tu casa, no sé, cuando alguien llegaba acá, de mis parientes, desde mi familia, y ellos ya sabían que tenía grupo de oración, pero si igual querían venir, ya sabían que viernes, el Espíritu lo sabe, es viernes, nos vamos al grupo de oración, y muchos de ustedes conocen a mi familia, a mis hermanos que han ido, conocen a mis padres, conocen a mis sobrinas, que venían acá, y pues nos íbamos al grupo de oración, y si era domingo, pues nos vamos juntos a la Eucaristía, y si había una convivencia, pues vamos, te pagamos la convivencia, y asiste, asiste mi hermano, pero qué es lo que está pasando hoy, cuál es esa tibieza, como ya no voy presencial, entonces ya no doy opción a mi grupo de oración, ya no doy opción al encuentro con la comunidad, entonces viene un familiar, pues ya es viernes, y pues llegó mi familia, ya no me conecto, o tengo una fiesta, tengo una invitación, tengo una salida, antes yo daba mi opción por el Señor, viernes no, viernes desde el día de mi comunidad, viernes desde el día de mi encuentro con Jesús, y era radical, pero qué ha pasado en estos meses, medio medio alguna novedad por ahí, ya no me conecto, y por ahí van a decir, ay los hermanitos, ahí están, además en YouTube también pasan, si no puedo ahora, le veo mañana, mi hermano, mi hermana, no se mienta usted, el mañana nunca llega, es hoy, ahora sí le voy a decir como la tarjeta de crédito, es ahora, no mañana, es ahora, el encuentro con el Señor es ahora, entonces nosotros, vamos cayendo en esa, en esa dualidad, mi hermano, en esa relatividad, nos volvemos permisivos en las cosas, yo, yo, yo les puedo decir, nosotros tenemos muchos pecados de omisión, porque a veces en nuestras familias, nosotros vemos pecado, pero no lo, no lo, no se trata de juzgar, se trata de decir, se trata de evangelizar, se trata de aclarar, en el mundo, porque somos luz, porque Dios nos dice que somos luz, para iluminar la oscuridad, dice, tienes que ser sal y luz de la tierra, nos dice la palabra de Dios, entonces a veces cometemos muchos pecados de omisión, por los cuales tenemos que confesarnos, y vamos allá de eso, entonces ya somos muy permisivos, vemos el pecado que se nos pasa por aquí al frente, y lo dejamos pasar, o sea, con el pretexto de que, no es mi vida, no es mi, no es mi, no sé, no es mi problema, bueno, mis hermanos, y tal vez yo habré caído mal, a algunas de mis sobrinas de mi familia, por haberles dicho, sí mis hermanos, yo les he dicho a mis sobrinas, les he dicho, no te vayas a entregar, a tu novia, a tu novia, no te vayas, llega al matrimonio, con tu virtud, yo les he dicho a mis queridos hermanos, cuidado con tu enamorado, cuidado con tu enamorada, a veces les he caído mal, pero mi hermano, les he dicho, y de mí no ha faltado, y algún día se acordarán, aunque sea viejitas, dirán, la tía, alguna vez, nos dijo tal cosa, o tal otra cosa, entonces, mi hermano, como entramos en tibieza, caemos en dualidad, y nos atrapa el mundo, entonces, ya la comunidad, para mí, no es importante, los puedo ver en YouTube, los puedo ver la otra semana, si quieren, también los lunes, se conectan, así es que, no mi hermano, recuerde que no solo encuentro, el encuentro es con Cristo, con Jesús, con su Señor, con su Salvador, con su primer amor, con el que le rescató, con el que le salvó, con el que le perdonó, con el que levantó, con el que le consoló, Él, es el Señor, con Él viene a encontrarse usted, mi querido hermano, en esta noche, y por eso, hay que volver a ese primer amor, está este primer grupo de hermanos, o estamos, este primer grupo de hermanos, tengo que incluirme, mi querido hermano, que a veces caemos, en esa tibieza, ahora, tenemos, un segundo, grupo, y para eso, seguimos en el apocalipsis, en el verso 2, en el capítulo 2, en el verso 3, más abajito, nada más, en el verso 3, y va a decirnos, tampoco, tampoco, te falta constancia, y has sufrido, por mi nombre, sin desanimarte, ya, en el primer grupo de personas, nos dice, volviendo a repetir, conozco tus obras, tus dificultades, tu perseverancia, sé que no puedes, tolerar a los malos, y que pusiste a prueba, a los que se llaman, a sí mismo apóstoles, y los hallaste mentirosos, te conozco, dice el Señor, conozco tu perseverancia, conozco tus obras, está exaltando, mi hermano, lo que tú eres, y en la segunda, en el segundo grupo, de personas, me dice, que, tampoco, te falta constancia, y has sufrido, por mi nombre, sin desanimarte, amén, en el segundo grupo, están, estamos, los que servimos, dentro del grupo de oración, los que servimos, en parroquias, los que servimos, en otros apostolados, en diferentes ministerios, pero ahí nos dice, conozco todo, pero tengo contra ti, que has perdido el primer amor, que es lo que pasa, con este segundo grupo, de hermanos, que se van a otros servicios, y el amor, por el otro servicio crece, y el amor por la comunidad, disminuye, la presencia, en otros servicios, crece, aumenta, se vuelve efervescente, pero la comunidad, empieza a descender, el cariño, el amor de la comunidad, acá somos luz, y acá empezamos a apagarnos, en una oscuridad, entonces, mi querido hermano, es también, el señor nos reprende, nos exhorta, a que nosotros, no tenemos que hacer eso, nosotros, tenemos que ser, tenemos un servicio, extra, adicional, debemos servir con alegría, pero debemos seguir, siendo fieles, a Jesús, y a la comunidad, a esa comunidad, mi hermano, que te recibió, con los brazos abiertos, a esa comunidad, que te formó, a esa comunidad, que está ahí, siempre para ti, a esa comunidad, debes aprender, a ser fiel, a pesar de los servicios, que tú tienes, mi querido hermano, si no, vamos a caer, en la misma reprensión, conozco todo de ti, pero tengo ante ti, una, tengo contra ti, que has perdido, el amor del principio, es una fuerte, fuerte exhortación, que el Señor nos hace hoy, mi querido hermano, porque no estás aquí, no estamos aquí, solo para vernos las caras, a ver, sonríen, a ver si, si en, en tras cámaras, me lo, me los pueden poner aquí atrás, a toditos, no, despuesito, me dice ya, el Señor, nos exhorta, en esta noche, a que tengamos, a ver, y voy a ser fuerte, o sea, si soy parte del ministerio de, de, intercesión, si yo soy parte del ministerio de, intercesión, y sirvo en el ministerio de intercesión, yo tengo que estar los viernes, en mi comunidad de oración, yo no me puedo conformar con el jueves, el jueves es un servicio adicional, entonces, si yo asisto el jueves, y no asisto el viernes, estoy perdiendo el amor por mi comunidad, ¿sí? Entonces, o no solo me conformo con ser parte de un ministerio, ¿no? Si ya soy parte del ministerio de pastoreo, no es un nombre, mi hermano, no es un título, es un servicio, soy parte de algo importante, pero si no aparezco el viernes, ¿de qué me sirve estar en un ministerio? Si no hay esa fidelidad a la comunidad, mi querido hermano, no tiene sentido, porque estamos buscando ser luz en una parte, y nos vamos haciendo oscuridad en otra parte, entonces, tenemos que tener claro, mi querido hermano, Dios nos deja esa enseñanza, y siempre, siempre el matrimonio será nuestro mejor ejemplo, ¿cuántas veces nos aconsejan a los novios? A ver, recuerde cuando usted era novio, cuando era novia, me gusta mucho el testimonio de Anita Maldonado, con su esposito, que en paz descanse, porque Anita siempre me dice, mi esposito, nunca ni un carajo, dice, nunca, nunca ni una palabra, ni un grito, ni nada, dice, siempre como enamoraditos, siempre la parejita, siempre juntitos, dice, yo no me puedo quejar de mi esposito, porque siempre me trató bien, qué bonito, ¿no? Qué bonito, ese amor se mantuvo, se mantuvo así, con sus altos y bajos, pero siempre ese amor, digamos, encendido, en el respeto, en la alegría, en el estar juntos, ahora, ¿qué nos decían a nosotros cuando éramos jovencitos? Antes de casarnos, siempre nos va ahí la regla de oro, el amor se construye todos los días, el amor se construye con los detalles, el amor se construye con los, con la rutina mata, el amor nos decían, ¿no? O sea, cuidado con la rutina, y tantos consejos que nos dan a los novios, ¿cierto? A ver, ¿quiénes estamos aquí? A ver, dígame Marita Chacón, está aquí con su esposito, dígame Nancy, dígame David, dígame Vicky, todos los que tienen esposos, esposas, dígame Cristian, sí o no, que nos han alertado a nosotros, sobre que debemos, debemos tener esos detalles diarios, esos detalles que tengan al amor, que mantengan el fuego del amor, nos dicen, ¿verdad? Entonces, de la misma manera relacionamos el matrimonio con el amor de Dios, ¿no? Porque Dios nos va a decir que somos su esposa, que la iglesia es su esposa, y Jesús es el novio, Él es el novio, y nosotros la novia que, ataviada con velos, con collares, hermosa la novia, y Jesús es el novio, mira cómo es esa relación de amor de la pareja, así es como se relaciona también nuestro amor con nuestro Señor. Entonces, lo importante de esto, es que nosotros volvamos a reconocer ese amor en nuestras vidas, ese amor que Dios, ¿dónde ha puesto en nuestras vidas? ¿En qué momento comenzó? En el verso 5, nos va a decir de Apocalipsis, capítulo 2, verso 5, nos va a decir, date cuenta pues, de dónde has caído, recupérate, y vuelve a lo que antes sabías hacer, de lo contrario, iré donde ti, y cambiaré tu candelero de su lugar, amén. Vuelve a hacer lo que hacías antes, porque hay una consecuencia, mi querido hermano, quitaré el candelero, y lo pondré en otro lugar. Dios, como ya nos dijo al principio, yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, yo soy quien te cuida, yo soy quien te sostiene, yo soy quien te consuela, yo soy tuyo, te dice el Señor. Pero también te dice, que si no vuelves a hacer lo que hacías antes, y ya vamos a ese tema de lo que hacíamos antes, quitaré el candelero, iré donde ti, quitaré el candelabro, el candelero, y lo pondré en otra parte. Y me llamó la atención, lo que es un candelabro, candelero. Y entonces, cuando veo la imagen del candelero, veo, que es, no es una vela, no es una luz, es un aparatito, que tiene brazos, y esos brazos, tienen luz. O sea, hay candeleros, de dos, de dos, de cuatro, de seis, un candelero. ¿Qué significa mi hermano? Que, como nos dice en el Evangelio también, y te lo vuelvo a repetir, no, no me has escogido tú a mí, yo te he escogido a ti. En ese momento, el Señor te da un candelero a ti. O sea, tú pasas a ser luz, en donde tú estás. Tú pasas a ser luz en tu trabajo, tú pasas a ser luz en tu familia, tú pasas a ser luz donde tú estás. Porque ese es el propósito de la conversión. Si no, no tiene sentido, mi hermano. Entonces, te dice, yo iré donde ti, o sea, y te quitaré el candelabro, el candelero, o sea, que ya te dio. Mi hermano, tú tienes un candelero, tú tienes luz, y no solo una, el candelero tiene brazos, que tiene más luz, es decir, que tiene más responsabilidad, que ilumina más, que una vela ilumina, dos más, tres, mucho más. Mi hermano, Dios te ha dado un candelero, para que tú ilumines, para que tú seas luz, en donde tú estás. Pero si has perdido el amor del principio, y no regresas a hacer lo que hacías antes, como dice la palabra de Dios, el Señor nos exhorta, y nos da una fuerte consecuencia, quitará ese candelero de luz, y lo pondrá en otra parte. Así nos dice la palabra de Dios. Y nosotros vamos a entrar, en una época maravillosa, todas las épocas son lindas, pero, pues la Navidad, el Adviento, es una época de mucha ternura, o sea, Navidad, Natividad, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adviento, se viene toda esa emoción, donde creo que todo el mundo, baja sus expectativas, se calma, se pone en paz, y disfruta, ¿verdad? O sea, es que así tiene que ser, estamos ya a puertas, ya estamos en noviembre, ya pasó la euforia, los días de los santos, ahora vemos ya, las luces empiezan a iluminar, los hogares, las casas, los edificios, qué bonito, qué bonito, yo estoy segura, que este año, mucho más que otros, nosotros estaremos celebrando la vida, también la vida de aquellos que vivieron con nosotros, de aquellos que se fueron en la pandemia, los celebraremos, porque como cristianos sabemos que están mejor, sabemos que están felices, sabemos que están compartiendo la gloria eterna de nuestro Señor, entonces se viene esta época de alegría, se viene esta época de ternura, se viene la Navidad, se viene el Adviento, y imagínate mi querido hermano, estar en esa tibieza, frío, tibio ahí, ni chana ni juana, como dicen los mexicanos, ni de aquí, ni de allá, tenemos que volver a ese primer amor, tenemos que volver a hacer lo que hacíamos antes, y que hacíamos antes, ahora, vamos, hemos hecho un recorrido, de por qué causas podríamos haber perdido el primer amor, ese amor a la comunidad, ese amor a Cristo, ese amor a la comunidad, hermano, unase al Zoom, hermano, y nuestros queridos hermanos del equipo de servicio, ponen 100, 100 vamos al Zoom, 100 vamos al, ya está la sala abierta, y etcétera, y no entran los hermanos, y no entran los hermanos, se conforman, y luego, por ahí medio aparecen en YouTube, no sabemos si están, si se han quedado en YouTube, solamente ponen el nombrecito, saludan, y se van, pero aquí, aquí los tenemos en pleno, en vivo, aunque los que están con la cámara apagada, también me hace dudar a mí, si estarán o no estarán, solo les pedimos que estén una vez a la semana, entonces, eso, aquí Pablo dice, presente, presente, mira, mi querido hermano, hemos visto este recorrido, eso, Marcelita también me alza su brazo, ahí en Victoria, hemos pasado por este recorrido, ¿por qué podemos perder el amor de Dios? ¿sí? También pueden ser los sufrimientos, mira mi querido hermano, por experiencia, el COVID, a nosotros, si nos dejó una huella, una cicatriz, y yo, a algunos hermanos, les contaba que, hasta un poquito rebelde me puse, pero con la gracia de Dios, solo me duraba segundos nomás, segundos nomás, y volvía a confiar en la cita que dice, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, buena, perfecta y agradable, entonces, si Dios permitió, también a nosotros, ese gran sufrimiento, es porque su voluntad es buena, perfecta y agradable, pero así mismo, hay mucho dolor de los seres que se fueron, hay mucho dolor, de familias que siguen sufriendo, pero que se quedaron ahí, y que la fe disminuyó, la fe desapareció, se olvidaron del amor primero, no se dejaron consolar, ay, si no sé si está tibio, frío, caliente o congelado, creo que ya llegó al nivel de congelado, no mi hermano, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y nos va a decir en Romanos 8, 28, todo, todo y todo, es todo, todo lo que Dios permite en tu vida, todo, la muerte, la vida, los problemas, los sufrimientos, las alegrías, los éxitos, los fracasos, la falta de trabajo, la abundancia de trabajo, la austeridad, la riqueza, la pobreza, o sea, todo, cual matrimonio, antes de casarnos, aceptas, sí acepto, aceptas a Cristo, sí acepto, con todo eso, porque todo el Señor lo permite, para tu bien, y para mi bien, no sabemos por qué, pero sí le podemos preguntar al Señor, ¿para qué? Entonces, en todos estos problemas, que vamos viviendo, los que tenemos, hijos, sufrimos por los hijos, los que no tienen hijos, sufren porque no tienen hijos, los que, como dicen, los casados quieren estar solteros, los solteros quieren estar casados, los casados quieren estar muertos, y así, ¿no? Hay esas frases, tan, tan, digamos, chistosas, en algún momento, es porque todos vivimos, altos y bajos, todos mis hermanos, no porque Rubén y Doris están aquí, predicando, no tienen problemas, los tenemos, mis hermanos, pero es ese amor de Dios, que nos hace mirarle otra vez, y respire conmigo, a ver, yo los estoy viendo, respire profundo, así, exhale, ahora, respire, exhale, así es el Espíritu Santo, nos da nuevo aliento, nos da nuevas fuerzas, porque usted está aquí en la comunidad, está con Cristo, está con los hermanos, entonces, esa es la diferencia, con el que se queda afuera, el que se queda sin fe, el que se queda apagado, el que está tibio, o sea, ni el sol le calienta, ni la lluvia le moja, nada, tibio, totalmente, entonces, hoy el Señor nos dice, recuerda lo que sabías hacer antes, y en este, y en tema de conversión, recuerda, recuerda, mi hermano, como era antes, cuando tú tuviste tu primer amor, y ese ya es el, el camino de vuelta, el camino de vuelta, hoy, mis hermanos, la palabra de Dios, te va a decir a ti, date cuenta, pues, de dónde has caído, está en el verso 5, date cuenta de dónde has caído, ahí primerito, como el hijo pródigo, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Pues, para no hacerles largo, cogió todas las herencias, que su papá tanto trabajó, cogió toda la herencia, así facilito, como dice, a manos lavadas, y se fue a derrochar todo, cuando ya se vio en la miseria, se dijo a sí mismo, me levantaré, e iré donde mi padre, y le diré, padre, pecado contra el cielo, y contra ti no merezco ser hijo tuyo, y cómo le recibió el padre, qué hermoso, nuevos vestidos, aranillo en el pie, fiesta en el cielo, pero él, ¿qué dijo? se dijo a sí mismo, me levantaré, y hoy el Señor te dice, date cuenta de dónde has caído, hermano, hemos caído en tibieza, y hoy tenemos que reconocernos, hoy tenemos que darnos cuenta, que el viernes, se puede volver, y, y, y es viernes, y no lo sabe el espíritu, lo sabe el cuerpo, ¿sí? vamos al original, es viernes, y el cuerpo lo sabe, el viernes, y es tiempo de bebida, es viernes, y es tiempo de salir con los amigos, aunque no sean los apropiados, ¿verdad? no, es viernes, y el espíritu lo sabe, porque tengo mi compromiso, con mi comunidad, donde esa comunidad, que me vio nacer, que me, que me, recibió con los brazos abiertos, donde, donde el Señor quiso que yo le conozca, entonces, doy la opción, eh, eh, por favor, te invito, rin, rin, no, los antihuitos contestamos así, no, como el, de rueda, los niños contestan así, el teléfono, entonces, contestamos, ah, mira, tengo una salida, ah, mira, una película, ah, mira, te voy a visitar, espérate, ¿qué día dijiste? Viernes, verás, yo te acepto la salida, otro día, porque viernes, es el día de mi comunidad de oración, pero si tú quieres venir, ven, te invito a la comunidad de oración, pero este día, no puedo salir, este día, tengo que estar en mi hogar, sentadito, conectado, con Jesús, mi Señor, y la comunidad, porque es ahí, donde yo recibo del Señor, nuevas fuerzas, y me renuevo como el águila, y siento mi espíritu revitalizarse, porque doy la opción, hermano, ya no voy, ya no asisto un viernes, ya no asisto dos, el tercero ya no llega, el tercero ya se hace agnóstico, ya se hace ateo, ¿por qué? porque el mundo le gana, ¿por qué? porque el mundo le absorbe, porque el mundo le vuelve tibio, y si usted se vuelve tibio, nuestro Señor le va a vomitar, algo que yo no tolero, yo puedo tolerar muchas cosas, pero algo que sí me da mucho escrúpulo, es el vómito, cuando yo veo a alguien que va a vomitar, o sé que alguien va a vomitar, yo tengo que alejarme ese ratito, porque si ese ratito, ahí mismo yo voy segunda, tercera, por ahí mismo voy yo, es algo que no depende de mí, y mira lo que dicen las palabras fuertes del Señor, si eres tibio te vomitaré, no mis hermanos, no nos puede pasar eso, no nos puede pasar eso, así es que yo te invito y te exhorto, a que no seas tibio, tampoco frío ni congelado, caliente en el poder del Espíritu Santo, amén, a ver diga amén, levante su brazo y diga, caliente por el poder del Espíritu Santo, amén, no tibio, no congelado, a ver diga, no tibio, a ver quiero ver esos deditos, no tibio, no frío, no congelado, caliente en el nombre de Jesús, caliente, a ver si en YouTube también me ayudan, en YouTube, diga a mi hermano, ponga su dedito así, no frío, no tibio, peor congelado, caliente en el nombre del Señor Jesucristo, caliente por el poder del Espíritu Santo, amén, bendito sea el Señor, mira mi querido hermano, entonces si ya nosotros nos damos la vuelta, ¿qué nos va a decir antes? Y vuelve a lo que eras antes, entonces yo te quiero invitar a que tú recuerdes, porque la mejor manera de mantener vivo el amor, es recordar esos primeros detalles, esos primeros citas, esos primeros días de amor, la luna de miel, como se dice, la luna de miel, entonces cuando la pareja se casa, llena de ilusiones, llena de esperanzas, va a disfrutar de su luna de miel, así mismo pasamos con el Señor, esa luna de miel, que me llaman al grupo de oración, y estoy, si es que es a las siete, yo estoy cuarto para las siete, y si me dice hermano, arregle las sillas, yo no solo arreglo, sino barro, cojo la basura, voy a botar, si tengo que llevar a mi hermano a su casa, no me importa que sea en la conchinchina, pero como estoy enamorado de Jesús, cojo a mi hermano, y le voy a llevar a su casa, o sea, tantas cosas, y no me cansaba de las predicaciones, no, no estaba saludando al predicador, porque ya me aburría el tema, si no, estoy alegre, estoy atento, estoy escuchando, cuando estoy en esa efervescencia del amor de Dios, acuérdese mi hermano, yo quiero, y le invito a que se acuerde, de esa primera vez, donde el Señor partió su vida, así como en el Antiguo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo, con Cristo en su vida, como era, esa alegría de la alabanza, esa alegría, o sea, usted escuchaba una alabanza, aunque la repitan cien veces en el grupo de oración, su corazón se encendía de alegría, y usted experimentaba ese amor de Dios, recuerde mi hermano, recuerde, a ver Vicky, por favor, escríbeme ahí, o dime cuántos años estuviste en la basílica, cuántos años son de la basílica, A ver, solo abre tu micrófono, y dime, porque quiero conversar sobre eso, Bueno, yo conocí a mi primer amor en la basílica, en el 2013, 2013, o sea, que estamos nueve años, ¿cierto? nueve, ocho, nueve años, ocho, nueve años, que Vicky, la traigo a colación, porque ahí sucedió algo muy importante, ¿no? Y pues quiero ya ir cerrando esto de volver, de volver, cerrando el tema un poquito, ¿no? Porque, recupérate a lo que sabías hacer antes, recupérate a lo que, ¿qué me está enseñando? Ah, ya, sí, allá, Vicky está conmigo, ah, sí, excelente Vicky, Dios te pague, muchas gracias. Entonces, el asunto aquí es que, cuando, ¿por qué le pregunto a Vicky? Porque, yo conocí al Señor, Él me llamó, me estuvo buscando, siempre me estuvo buscando, porque desde niña, quienes han escuchado mi testimonio, desde niña ya escuchaba yo de la renovación carismática, desde niña, mi mamacita, que va a ver esta transmisión, si no está aquí ahorita en vivo, va a ver esta transmisión, Dios le bendiga a mis papacitos, en Ambato, Luis y Laurita Llerena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre escuché, siempre escuché sobre la renovación carismática, y la conocí a los 20 años, yo fui un hueso duro de roer, como quien dice, no me invitaban a una convivencia, me invitaban a otra y otra y otra, y yo estaba en el mundo, y era jovencita, y la cerveza, y el baile, y la salida, y que me iba a jugar básquet, y me iba a jugar tenis, y me iba a patinar, y me iba a nadar con amigos, y me iba a muchas cosas en el mundo, entonces me invitaban a una asamblea, cero, yo no me iba, cero, a veces ya la misa iba, porque mi mamá de la oreja me llevaba todos los domingos, entonces llega a mi vida ese llamado fuerte del Señor, porque ahí se afirma y se confirma, no me has buscado tú a mí, yo te busqué, yo te llamé, yo te amé, yo te anhelé, así te dice el Señor en esta noche, y pues fui a una convivencia de la renovación carismática, y ahí fue ese partir en mi vida, ese primer amor, que aunque yo tenía un enamoradito ahí, porque antes les decíamos enamorados, ahora ya les dicen novios, ya son los novios, es peor, ahora son amigos con derechos, cierto, todas las tendencias europeas y norteamericanas, nos caen a nosotros, entonces, yo tenía un enamoradito, y experimenté el amor de Dios más grande, que el Señor me decía, yo te busco de mañana, yo te busco en la tarde, yo te busco en la noche, y recuerda que yo siempre estoy aquí, yo te amo, yo soy tu mejor amigo, y yo mientras leía la carta, se me iban las lágrimas, porque no había experimentado un amor así, y luego abajo decía en la firma, tu amigo Jesús, ay mis hermanos, ese fue mi primer amor, nunca lo olvido, nunca lo olvido, porque ese fue mi primer enamoramiento con el Señor, ese sentirme amada, porque primero me sentí amada, y bueno, si alguno nota que se me bajó el maquillaje por aquí, pues ustedes habrán notado que fue lo que pasó, no fue mi intención llorar, no fue mi intención, pero así el Señor me vuelve a dar un toque, un nuevo toque de sanación, cuando yo estaba, y por eso conversé con Vicky, cuando yo estaba ya con mi tercer hijito, con nuestro tercer hijito, Josué, bebé, él tiene ahorita 11 años, entonces 11 menos 8, estamos hablando de que él tenía 3 añitos, y nosotros animábamos en la basílica, donde Vicky nos acompañaba, ya en el grupo de oración, entonces fuimos a animar, así todo bonito, y yo lo he conversado en un testimonio aquí en el canal RCC Siloe, está mi testimonio completo, ya yo había recibido el amor de Dios, y ya había yo roto, se habían roto muchas cadenas en mi vida, de baja autoestima, de falta de amor de mis padres, de falta de amor de mis hermanos, ya se habían roto muchas cadenas, yo me sentía amada por Dios, bendecida por Dios, con mi esposo, con mis hijos, con mi trabajo, con el servicio a Dios, me sentía bendecida, pero pues en esa época, pues mi esposo, igual con, en el ministerio de alabanza, empezaba a interpretar esta alabanza, que dice, mi pensamiento eres tú Señor, y entonces, yo cantaba, cantábamos mucho esta alabanza, en una animación, en los grupos, en las asambleas, en las convivencias, siempre la hemos cantado, pero el Señor quiso regalarme algo, quiso renovar ese primer amor, mira mi querido hermano, qué maravilloso es Dios, porque no solamente hablamos de un primer amor, sino hablamos de que Dios renueva su amor, su pacto de amor, entonces en esa alabanza, yo me quedo escuchando, dice, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, porque tú me has dado amor, bendito sea su nombre, mi querido hermano, yo soy hija, de una familia, última hija de ocho hermanos vivos, y una fallecidita, entonces éramos nueve, entonces yo era la octava, yo soy la octava, entonces, pues ya como les he contado en el testimonio, no es de esas familias que dicen, como ahora las parejas se unen y dicen, vamos a recibir a nuestro bebé, con tanto amor, con tanta alegría, y le compran la cuna, y le compran la ropa, yo ya era la octava mi hermano, no veo a mis papás diciendo, vamos por la octavita, ¿verdad? En un mundo donde mi padre era alcohólico, mi madre vivía una sumisión terrible, no había dinero, etcétera, tantas cosas, nace la octavita, pues la doricito, la puchito, como me decían cuando era niña, el rabo, porque siempre iba de rabo de mis papacitos, entonces, como que, como que no fui yo, anhelada, digamos así, ya octava hija, ya vino, porque vino, pues no, si se cayó, álzenle, por ahí, por así decirlo, entonces el Señor en esa noche me regala, a través de esta alabanza, que yo ya había cantado muchas veces, que ya habíamos animado muchas veces, pero en ese momento el Señor, después de once años, me vuelve a renovar el amor, y me dice, yo te creé, tú eres fruto de mi amor, y hoy te dice a ti, mi hermano, tú eres fruto de mi amor, yo te pensé, yo sabía tu nombre, desde antes que fueras formado, en el seno de tu madre, yo a ti, te amo, yo soy tuyo, yo soy tu Dios, dale un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios, porque hoy, Él está hablándole a usted, de amor, y hoy quiere renovar su amor, con usted, si bien es cierto, que tuvo su primer encuentro, pues hoy quiere renovar su amor, hacia usted, hoy se lo quiere entregar nuevamente, y claro, hace veinte, hace once años, y cuando ya tenía yo, treinta y un años, el Señor me vuelve a enamorar, de una manera impresionante, sigue sanando, heridas en mi corazón, sigue rompiendo cadenas, y pues hoy lo volvió a hacer, mis queridos hermanos, ya tengo, más de cuarenta y piquito, como aquí dice, ya tengo más de cuarenta y piquito, y el Señor, hoy volvió a renovar su amor, hacia mí, dentro de todo lo que estamos viviendo, porque todos estamos sufriendo, en esta pandemia, unos sufrimos de falta de trabajo, otros sufrimos de falta de comida, otros sufrimos de falta de, de la ausencia de seres queridos, otros sufrimos con los hijos, otros sufrimos con los padres, bueno, etcétera, los sufrimientos están ahí, mi hermano, entonces yo, sí, como todo ser humano, tengo mis sufrimientos, y entonces hoy el Señor me decía, renovaba su amor por mí, Él decía, yo soy tu alegría, yo soy tu esperanza, si pasaste lo del COVID, que ya pasó, lo que sea que estás viviendo, va a pasar, y hoy te lo dice a ti, mi hermano, a través de mí, a través de mi experiencia, porque yo me quebranté, porque el Señor me habló, y me dice, yo soy tu esperanza, mi esperanza, que, que, como no me iba a quebrantar, mi querido hermano, si el Señor me dice, que Él es mi esperanza, y que lo que esté pasando, viviendo, va a pasar, va a mejorar, va, voy a salir de esas situaciones, y lo mismo le dice hoy a usted, hermano, hermana, hoy le dice lo mismo a usted, va a pasar, yo soy tu esperanza, yo soy tu Dios, y yo quiero que usted se aprenda, el verso de Isaías, porque a mí me impactó tanto, y si a mí me impactó tanto, es porque el Señor, le quiere regalar a usted, y si no estuvo usted presente, cuando se lo dije, hoy le repito, de Jesús, de la Santísima Trinidad, para usted, con amor, no temas, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios, Dios, yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa, te he sostenido, amén, yo no tengo, palabras, pero usted tiene las palmas, dele la gloria a Dios, apláudale, ovacionele, porque esta palabra, no es para mí, es para usted, y en lo que usted esté pasando, el Señor le sostiene, el Señor es suyo, hermano, hermana, vuelva al primer amor, vuelva a esa efervescencia, vuelva para que el Señor le renueve, para que el Señor le revitalice, y otra vez, salga de esa tibieza, salga de esa tibieza, pídale al Espíritu Santo, que le caliente su fe, que le caliente su conversión, que caliente su opción, por la comunidad, es así el Señor de maravilloso, Él es mi primer amor, Él es mi amor actual, Él fue mi amor del pasado, y Él será el amor del futuro, porque Él es mi primer y verdadero amor, porque lo vivo hoy, hoy vivo su amor, y no esté pensando, ay, es que a Dios a mí no me escucha, es que a mi Dios, es que en mis problemas, Él parece que está sordito, el Señor que a mí no me oye, hoy se le está diciendo, yo te he dado fuerzas, y con mi diestra poderosa, te he sostenido, y yo quiero darle la gloria a Dios, porque ese es el volver, mi hermano, si usted ha estado en tibieza, hoy es el momento de volver, de volver al Señor, de volver a su palabra, de darme un tiempito para leer su palabra, de algo maravilloso que nos ha dejado la pandemia, es que en la pandemia, perdón, del contagio, del contagio, porque en la pandemia, si sufrimos muchas cosas, pero algo que nos dejó el contagio del COVID, después de un mes de haber experimentado ese dolor, mi esposo, él estaba aislado, y yo estaba aislada, y cogíamos los celulares, y pues, nos conectábamos a la Santa Eucaristía, y esa era la fuerza, el escuchar a los sacerdotes, cómo nos animaban, ellos sin saber, que por lo que uno está pasando, tienen esa palabra bendita del Señor, entonces, también rezábamos el Santo Rosario juntos, cada vez que él tosía, y tosía, y tosía, yo agarraba el Rosario, y rezaba el Ave María, hasta que él acabé de toser, porque quedaba desmayado, hermanos, entonces, el Santo Rosario, fue ese maravilloso hábito, que ahora tenemos juntos, a primera, a primera luz del día, recibiendo los rayos de sol, maravilloso, la Santa Eucaristía, primerito, el Santo Rosario, nos ha dejado el Señor, esos bellos hábitos, después del contagio, entonces, vuelve mi hermano, no sé si los puedes poner, por favor, atrás, a los hermanos, a ver, voy a cantar como la canción, una sonrisita, una sonrisita, ya, quisiera verlos atrás, aquí en la pantalla, vuelve mi querido hermano, y a ti que estás mirándome, en YouTube, nos hemos extendido, un poquito más del tiempo, pero bendito sea el Señor, quédate conectado, mantente conectado, ya un poquito más, ya nos despedimos, pero el Señor, quiere hoy, ser, volver, a ser ese primer amor, quiere volver a revitalizarte, quiere volver a renovarte, como dice su palabra, como las águilas, que te renueva, como las águilas, y te da nuevas fuerzas, para caminar, y que ya no sea un propósito, que te dure lunes, martes, miércoles, que sea un propósito, de aquí, a la eternidad, y como dice, mi querido hermano, Pablo Lara, hasta el cielo, no paramos, mis queridos hermanos, gloria a Dios,